Hola chicas, bienvenidas a este video que hoy comparto con ustedes. Esta vez les voy a estar hablando sobre un aceite que yo considero mágico porque tiene tantas, tantas, tantas funciones y tantas utilidades chicas que recomendárselo es poco. El aceite del cual les estoy hablando es un aceite de rosa mosqueta. El aceite de rosa mosqueta, en mi caso yo lo tengo de la marca Biulerí, es un aceite vegetal virgen, biológico, con solamente ingrediente natural, un único ingrediente, o mejor dos ingredientes, rosa mosqueta oil, o sea el aceite de rosa mosqueta y el tocoferol, que me imagino que será para ayudarlo a mantenerse un poquito más en el tiempo. Porque el aceite de rosa mosqueta, a diferencia de otros aceites, es un poquito más sensible. Es un aceite precioso, un aceite que cuesta mucho más que los demás. De los 20 euros para arriba sí es natural y muy, muy delicado. No se puede dejar bajo fuentes de calor, no se puede dejar bajo sol, no se puede dejar en áreas demasiado calientes porque se arruina el aceite. Ok, sí es natural, obviamente, porque si ya no lo es, pues no es un aceite tan delicado, tiene, me imagino, conservantes, preservantes y todo lo demás, así que no va a ser necesario tener tanta caución con él. Este aceite, para las que no saben de qué nace, es de semillas de rosa rubiginosa. Es un aceite rico de ácidos grasos polisáturos, los que ayudan a la piel a rejuvenecer, a regenerarse, a rehidratarse, a rehumectarse, a renovarse y de verdad ayuda en un montón de cosas. No solamente la piel, sino muchas partes más del cuerpo. Yo, si les estoy haciendo un video sobre este aceite es porque de verdad tiene muchas utilidades que siento que no son tan conocidas, pero este aceite es una bomba, eso es más en botellitas, chicas, porque eso sirve para todo. ¿Quieren ese aceite en casa? Les va a servir para... El primer uso del aceite de rosa mosqueta es el más conocido, el uso sobre o para las estrías. Esto es lo que más se conoce. El aceite de rosa mosqueta o el aceite de almendras dulces. A diferencia de este, el aceite de rosa mosqueta es mucho, mucho más eficaz porque penetra con mayor facilidad en la piel y supera la primera parte, la primera capa de la piel. Así que hidrata en mayor profundidad y trabaja, tiene manera de trabajar mucho, mucho más en la piel y hacer que se vean los efectos. Sobre las estrías, este producto es milagroso, ya que sean nuevas, ya que sean más viejitas y de color perla, vamos a decir. Las nuevas lucen rojizas y si ustedes tienen la posibilidad de tratar las estrías desde que salen, chicas, háganlo. Porque si se dan cuenta de una vez, tienes la posibilidad con el aceite de rosa mosqueta de no hacer que salgan, no hacer que tengan progreso esas estrías. En ese caso, deben aplicarlo mañana y noche y posiblemente también desde que se duchen con la piel húmeda. O si no lo pueden hacer desde que se duchen, pues en la mañana, por ejemplo, en la noche cuando lo vayan a aplicar, mojen un poquito la piel, no la sequen bien, dejenla húmeda y después aplíquenlo sobre las estrías, masajeando bien hasta que se absorba completamente. Ya verán que en unas tres semanas o dos semanas de esas estrías, esta parte es roja, no se va a ver más. Y desde el día siguiente, desde una o dos horas después, van a sentir esa piel renovada. Súper, súper suavecita, como si fuera piel de bebé. Mientras en las estrías más viejitas, como las que yo tengo, por ejemplo, tengo unas cuantas pequeñitas, pero viejitas, porque antes era más gordita y después me rebajé y me quedaron las estrías. Pero bueno, sobre esas trabaja de la misma forma, se aplica de la misma forma, pero obviamente ya son estrías viejas, ya son cicatrices viejas, vamos a decir. Así que no podemos pretender que no las quite totalmente, pero sí mejora muchísimo, muchísimo, muchísimo la apariencia de estas, porque le cambia el color. Este sirve también, aparte de que para las estrías, para las manchas. Para las manchas de cualquier parte del cuerpo y de la cara. Es muy, muy bueno para ese utilizo. De hecho, se usa mucho por sus funciones anti-aging y anti-manchas. Para aplicarse de esa forma sobre el rostro, es necesario aplicarla de noche, no de día, porque es un aceite, y los aceites sobre el rostro no se pueden aplicar de día, ya que de día es como si llamaran los rayos del sol, los aceites sobre nuestro rostro. Así que arriesgamos a que nuestra piel se queme con el sol y a que las manchas salgan más. Así que es como el ácido hialurónico. No se puede utilizar durante el día, a menos que no tengan una buena, buena base de protección solar, porque si no, se arruina la piel. Así que ese aceite para las manchas, si queremos utilizarlo para eso, lo usamos de noche o cuando sabemos que no vamos a salir y no vamos a tomar sol. Y eso también es excelente. Otro uso que le pueden dar al aceite de rosa mosqueta es para el rostro, para aumentar el rostro. Las chicas de piel mixta, oiganme bien, de piel mixta y de piel grasa lo pueden utilizar, porque el aceite de rosa mosqueta no es un aceite graso. Es un aceite que se absorbe muy, muy fácilmente. Como les dije anteriormente, penetra fácilmente. Y eso hace que sea adecuado también a pieles grasas, a pieles mixtas y a pieles con problemáticas como acné, cuperos, todo. Otro uso que es el que yo más amo de este aceite de rosa, de este aceite, es aplicarlo como contorno. Se puede utilizar, si ustedes no tienen crema para contorno y tienen un aceite de rosa mosqueta natural en casa, olvídense que no necesitan crema para su contorno. A menos que no sea para el día, como les dije anteriormente, porque este aceite aplicado sobre el contorno ayuda a que se reduzcan las arruguitas. Hay ciertos momentos en los que, por ejemplo, cuando se duerme poco o se duerme mal, nos salen como algunas arruguitas de expresión ahí debajo, de tener los ojos como enchinaítos y de esforzar mucho la vista también. Las chicas que son míos, que es como yo, se podrán dar cuenta que en los momentos en los que esforzamos más la vista, puede que nos salgan algunas líneas de expresión y este aceite las reduce muchísimo. Y como son líneas de expresión y no arrugas, nos ayuda a eliminarlas completamente. Así que la pueden utilizar en tranquilidad también para esto. Para utilizarla como contorno, nada más tienen que masajearla y aplicarla así, con movimientos circulares, para que tome también el área debajo de las cejas. Así que en toda el área periocular. También se puede utilizar como humectante, hidratante y regenerador para las manos. Sobre todo las chicas que viven en países bien fríos, o en países en los que se alterna mucho el clima demasiado cálido y al clima demasiado frío, pues este aceite hace milagros para renovar las manos, que se resecan y que sufren muchísimo con los cambios de temperatura. Sobre todo cuando tenemos también, estamos acostumbrados a tener aire acondicionado full y después salimos y hace calor y entramos otra vez y aire acondicionado full. Eso nos arruina, la piel nos reseca, nos las deshidrata completamente y este aceite es muy reparador para eso. Otro utilizo, otro uso que se le puede dar a este aceite, y ya el último que me encanta también es utilizarlo sobre el cabello. Esto, chicas, yo me quedé sorprendida. Yo no sabía que se podía utilizar para el cabello. Yo pensaba que era demasiado graso para el cabello, demasiado pesado. Pero no, chicas, eso hace maravillas también sobre el cabello. Aplicado sobre las puntas a las chicas que se pasan mucho la plancha o que tienen el cabello un poquito maltratado por el exceso de calor o porque han pasado por procesos químicos y todo lo demás, este aceite se puede utilizar una o dos veces por semana. Les recomiendo una, porque es un poco carito el aceite. Para hacer como mascarillas, se deja sobre el cabello una hora, media hora, antes de lavárnoslo en abundancia, obviamente. O si no, después del secado, para darle brillo y para que las puntas no se vean tan reseca y tan quebradiza, así tan quebrada, se aplica esto, chicas. Y eso es en un 2x3 que ustedes van a tener ese cabello estupendo. Así que esos son los usos que yo les quería compartir sobre este aceite. Este aceite a mí me encanta, me fascina. Déjenme saber si ustedes también lo conocen. Espero que este video les haya gustado, chicas. No olviden venir a visitarme en mi página Facebook. Me encuentran como Jira Miu y en mi página Instagram en la que también me encuentran como Jira Miu. No olviden que también me pueden dejar comentarios aquí y todo lo que quieran pidiéndome cualquier información o cualquier cosa que yo siempre, siempre, siempre trato de responder a todos los comentarios que me dejan. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!